Un convertidor de CDC para el panel TFT debe incorporar los cuatro voltajes más básicos para todo panel LCD. Un voltaje alto de unos 28 voltios de C llamado VGH. Un voltaje negativo de unos menos 5 voltios llamado VGL. Otro voltaje llamado VS de unos 18 voltios de C y por último otro de unos 3.3 voltios llamado VLOG. Todo esto partiendo de un solo voltaje inicial de unos 12 voltios de C. Afortunadamente las corrientes necesarias para controlar el panel no son muy altas y por esta razón la conversión de voltaje puede hacerse a coste de las corrientes suministradas. En este propósito y considerando por ejemplo que entre VGH y VGL se pueden alcanzar tensiones de alrededor de tres veces el voltaje de entrada, el diseño de este tipo de fuentes no puede hacerse exclusivamente con convertidores de CDC tipo BOST y por esta razón en el diseño de la fuente los voltajes generados se subdividen en dos grupos que se implementan de diferente manera. Para los voltajes VS y VLOG que sufren de una marcada sensibilidad a las corrientes inestables se utilizan convertidores simples PWM pero para los voltajes VGH y VGL se utilizan bombas de carga positiva y negativas y en las cuales el coste de voltaje corriente es más marcado pero en donde las corrientes circulantes solamente son de alrededor de unos 20 o 30 miliamperios. Tanto las fuentes PWM como las bombas de carga funcionan gracias al switcheo de alta frecuencia implementado con FETS dentro del chip y trabajando a frecuencias de alrededor de 500 kHz con solo un reloj central que domina los cuatro conversores. Por esta razón es totalmente imprescindible el uso de los denominados diodos Schottky para el switcheo en alta frecuencia. Entonces para los voltajes VS y VLOG se implementan las tradicionales fuentes tipo BOST y BOOG. BOST para incrementar el voltaje de entrada y BOOG para reducirlo. El funcionamiento de estos se basa en el uso de bobinas inductoras donde la inductancia resultante de las descargas pulsantes del reloj juegan el importante papel de sumar o restar al voltaje de línea suministrado desde la entrada, lográndose de esta manera el voltaje de salida deseado y con una relativa baja pérdida y alta corriente. Hemos visto que en la fuente tipo BOST las descargas electromagnéticas de la bobina se suman de manera serial al voltaje de entrada, lográndose así un voltaje de salida mayor. Mientras que en la fuente de tipo BOOG las descargas de la bobina están polarizadas de manera inversa al voltaje de entrada, con lo que se logra una resta de voltajes, obteniéndose así la salida de un voltaje menor que el de la entrada. Todo esto se logra gracias a la configuración del circuito y por esta razón tenemos dos bobinas asociadas a nuestra fuente de CDC. Al contrario de estas fuentes inductivas, las bombas de carga positiva y negativa no se implementan con bobinas sino que funcionan con condensadores en donde según la configuración del circuito, el voltaje es bombeado hacia adelante o hacia atrás de manera pulsante por el FET switcheador y de manera análoga a como lo haría una bomba de aire. Así que por ejemplo para el voltaje BGH se utiliza la llamada bomba de carga positiva. Aquí, el voltaje de carga del condensador asociado al FET es bombeado hacia adelante, o sea, hacia el segundo condensador en la salida, mientras que en el caso de la bomba de carga negativa sucede la situación contraria, puesto que por causa de la configuración del circuito el bombeo se realiza hacia atrás, es decir, desde la salida hacia el FET switcheador, y esta es la razón por la cual se puede obtener la polarización inversa o voltaje negativo. Tenemos en nuestro ejemplo de base al TPS 65161, donde las salidas SW y SWB son la señal pulsante del FET hacia los conversores PWM de los voltajes VS y VLOG, y en donde, de acuerdo a la configuración de conexión de la bobina, tenemos que las patillas 4 y 5 SW corresponden al circuito BUST, puesto que el switcheo queda entre la bobina de entrada y el diodo SHOTKey de la salida. Adicionalmente disponemos en la patilla 8 OS de una muestra de voltaje del SOURCE del FET para el circuito de protección OBP y la patilla 18 SWB es la salida para el conversor BOC, puesto que el switcheo queda antes de la bobina y el diodo. Lo mismo sucede con las bombas de carga positiva y negativa que reconocemos fácilmente por la presencia de los condensadores en línea. La patilla 10 DRP es el switcheo del FET para el bombeo positivo del VGH, ya que el diodo D4 polariza desde VS al condensador, mientras que la patilla 11 DRN es el switcheo para la bomba de carga negativa, puesto que el diodo polariza al condensador desde la salida. Cada uno de los cuatro subconversores de CDC cuenta con un sistema de ajuste del nivel de voltaje de salida y su respectivo voltaje de referencia interno de 1.213 voltios y que toma una muestra del voltaje de cada una de las salidas a través de un circuito implementado con su respectivo divisor de voltaje resistivo. Entonces, en el caso de la fuente BOST, la muestra es tomada del divisor hacia la patilla 1, FB o feedback y en el caso de la fuente BOC, la muestra es tomada del divisor hacia la patilla 15, FBB o feedback B. La bomba de carga positiva también cuenta con su feedback por la patilla 14, SVP o feedback positivo y la bomba de carga negativa por la patilla 13, FBN o feedback negativo. En el caso de la bomba de carga negativa, el voltaje de referencia de 1.213 voltios se toma directa y exclusivamente de la patilla 24, REF, por tratarse de la salida negativa. La salida de voltaje puede ser habilitada o deshabilitada para los dos voltajes más bajos y para los dos voltajes más altos. Esto es que primero deben estar activados la bomba de carga negativa y VLOG por la patilla 16, EN1 y dada esta condición se pueden activar los dos voltajes más altos, VGH y VS, por la patilla 9, EN2. Esto con el propósito de proteger los delicados buffers de los COF driver del panel TFT. Esta habilitación, que es activa en H y no activa en L, cuenta con un sistema de retardo que se puede configurar a través de las respectivas patillas 25 y 26 marcadas como DLY1 y DLY2, donde el tiempo de retardo es dado por la capacidad del respectivo condensador. De acuerdo al nivel de voltaje necesario para VGH, se puede tomar el voltaje de entrada para la bomba de carga positiva desde los 12 voltios de VIN o desde los 18 voltios de VS a través de la patilla 8, SUP, y con el mismo propósito se puede seleccionar la frecuencia de trabajo de entre 500 kHz o 750 kHz por la patilla 12, FREC. Cuando ésta se pone en L, es decir, a tierra, el sistema trabajará a 750 kHz. Las patillas 6 y 7 PGND proporcionan la entrada de tierra para el FED de la fuente BOST y la tierra interna del chip. El voltaje para la fuente BUC se toma por las patillas 20 y 21 BINB y en donde también se deriva un puente a la patilla 22 BINB como entrada de voltaje análogo para establecer el voltaje de referencia interno. La patilla 28 SS establece para VS un arranque suave y este arranque puede configurarse de acuerdo a la capacidad de C9 a tierra. Así que tenemos entonces que para VS la entrada es BIN, para BGH la entrada es SUP y para VLOG la entrada es BINB y la bomba de carga negativa toma internamente de AVIN su alimentación, por lo cual existe un puente entre BINB y AVIN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!